Y si, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Y entre unos y otros allá estás tú Somos los mismos, somos distintos Pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante Cuando digan de frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas sobre olas flotando Y si, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Perdonen que no me aclare En medio de este mar enturbiado Nos hicieron agua transparente No me ensucié más Yo ya me he manchado Y es que hay una gran diferencia Entre pensar y soñar Yo soy de los segundos Cada segundo vuelvo a empezar Y si, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Y si, y si, seguiremos Seguiremos Dos voces van en una misma dirección Y si, oh, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos Y si, oh, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormido es mejor soñando ¿Qué le voy a hacer si yo Amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo No quiero que el océano sea tan profundo? No, no ¿Y qué le voy a hacer si yo En lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye ¿Qué le voy a hacer si yo Pienso que ellos y nosotros sumamos uno ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Le mando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Le mando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Qué le voy a hacer si yo Y las gotas de tu llanto?